Te queremos invitar el próximo martes a las 8 de la noche a compartir todo lo que estamos viviendo a través de este programa con Elaine. Ahí vamos a estar hablando acerca del proyecto M25. No te lo pierdas. Acaban de escuchar la voz vía Skype desde España, el pastor Néstor Salas Méndez. No se lo pueden perder. Es algo importante. Tienen que escuchar y conocer. ¡Gracias!